¡Suscríbete al canal! Oscar Sarlo, ¿tanto tiempo? ¿Qué tal? Bien. Y también tanto tiempo, Santiago Soto. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos? Bueno, vamos, tenemos un par de temas. El primero, ECOS, podría llamarse ECOS. El caso de la denuncia falsa contra Yaman Duorzi abrió en estos días un nuevo debate sobre la ley de violencia basada en género y un marco normativo más general. Por ejemplo, la Asociación de Abogados Penalistas reclamó cambios en esa ley y en el propio proceso penal, sobre todo habló de las normas que establecen pautas de interpretación o valoración de la prueba que se afirma vienen violando los principios de igualdad y averiguación de la verdad material. Esa declaración que emitió la asociación señala que la visualización de la falta de garantías en casos notorios que afectan a políticos de distintos partidos es en realidad una ínfima parte de lo que ocurre todos los días en el sistema, siendo demostrativo de lo poco fiable que es privilegiar la versión de una parte por su género u orientación sexual o el ocultamiento de identidades o pruebas que impidan a la contraparte saber quién lo denuncia o acusa. Ese comunicado de la Asociación de Abogados Penalistas señala que las garantías tradicionales en las sociedades democráticas son fruto de siglos de evolución del derecho tendientes a asegurar la igualdad de trato de todos los seres humanos y la averiguación de la verdad para evitar situaciones de injusticia, siendo evidente que estas normas necesariamente deben ser modificadas puesto que en la práctica se ha visto que están siendo mal aprovechadas para la persecución de fines espurios. Mientras tanto, quienes defienden la ley de violencia basada en género señala que los problemas se dan porque el sistema no cuenta con el financiamiento necesario, niegan que la normativa sea propicia para amparar denuncias falsas. Por ejemplo, este lunes, acá en la tertulia, de Sirepa Agliarini, abogada, referente en la Comisión de Género del Partido Colorado, señalaba lo siguiente. Creo que se está agarrando la ley 19.580, que es la ley de violencia basada en género hacia las mujeres, como chivo expiatorio, para reforzar un tipo de impulso que se está viendo en el último tiempo, que es retroceder en función de la ley. Esta ley es un marco de garantía muy fuerte. Y se empezó a utilizar como chivo expiatorio esto que pasó tomando esta ley para decir, ah, no, vieron, la ley esta, está todo mal, hay que retroceder, hay que echarla atrás, esta ley es aberrante. Bueno, no es así. ¿Quién empieza? ¿Le damos la palabra al abogado de la mesa? Sí. Le toca cargar ahí con ese precio. No saben cuánto les agradezco. Bueno, los voy a decepcionar porque no voy a poder profundizar mucho como me gustaría, porque realmente nunca he ejercido en materia penal, que es la que está ahora en el tapete, siempre. El gran escenario para el público es la justicia penal, que es lo que importa, porque ahí se juega la libertad, se juegan las garantías individuales más importantes. La justicia civil es más amigable y siempre tiene consecuencias que no afectan valores tan importantes como la libertad, la seguridad, en fin. Entonces, bueno, siempre está en el foco. Y acá lo que me parece que efectivamente está pasando es que se está poniendo en el tapete el manejo que puede hacer la justicia sobre esto, la justicia penal sobre una situación tan grave como la que vivimos, con este tipo de denuncias, estas estrategias de hinchastre de políticos. Y entonces, da lugar a que se cuestionen distintos aspectos. Yo he escuchado en algunas de las intervenciones, no justamente la de hoy acá en perspectiva, del exfiscal Díaz, que ha señalado un tipo de deficiencias, por ejemplo, en el funcionamiento de la fiscalía, que a uno realmente lo preocupan. Es decir, bueno, que se haya podido manipular la hora de la denuncia para que caiga en tal lugar y después que eso se segmentara la denuncia para tomar la que correspondía a una jurisdicción y dejarla a otra. Bueno, uno dice, pero ¿cómo es que estamos en esta vulnerabilidad ciudadana de que nos pueden hacer víctimas de una operación de este tipo y después, todo muy lindo, con que la justicia opinará y dará la certeza que haya que tener? Pero ustedes, a través del relato mismo del doctor Díaz, uno se da cuenta, lo que cuesta defenderse, es brutal. Investigar para levantar una mentira como esta, el trabajo de investigación que hubo que hacer, es monstruoso. ¿Quién está en condiciones, un particular cualquiera, de hacer este tipo de trabajo? Entonces, por un lado, la vulnerabilidad en que nos deja esta situación. Después, otro sector, desde otro lado, cuestionan el tema de la ley de género, lo que introdujo la ley de género, que sobre todo lo que se señala son pautas de interpretación, que siempre son problemáticas. Son problemáticas porque hay que conocer muy bien la idiosincrasia de nuestros jueces, de nuestros fiscales, de los abogados. Esto no es copiar cualquier fórmula, sino que hay que tener muy en cuenta cómo operarán eso en la realidad. Eso se llama la cultura que existe en una institución como la justicia. Y entonces, de vuelta, escuché, porque me merece un enorme crédito lo que sabe el doctor Díaz sobre esto, la experiencia que tiene. Sobre este tema, dijo, no, esto no tiene nada que ver con la ley de igualdad de género, no tiene nada que ver con la violencia de género, no tiene nada que ver con el tema esto de Romina Celeste, no mezclemos. Pero dijo, bueno, yo no practico en esto, en este campo yo no actúo. Puede ser que en la aplicación estén habiendo problemas. Bueno. Lo que se ha esgrimido en este debate en particular es el artículo 59, el artículo 59 de la ley de violencia basada en género, que señala, cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia basada en género, puede por cualquier medio dar noticia al tribunal o a la fiscalía competente, los que adoptarán de inmediato las medidas de protección urgente que estimen pertinentes de acuerdo a lo previsto en esta ley. Siempre que la noticia presente verosimilitud, no le cabrá responsabilidad de tipo alguno a quien la hubiere dado. Esta última frase es el nudo de toda la controversia. Claro, pero fíjense lo que dice el artículo. Dice, cualquier persona podrá dar noticia. O sea, yo escucho que hay gritos de una mujer en el apartamento de al lado y aviso, bueno, escuché, capaz que hasta tomé la precaución de grabar los gritos, denuncio, y si después no era cierto, estaba haciendo una representación teatral, yo no soy responsable por eso. No me pueden responsabilizar porque hay una política pública de generar redes de protección para el sujeto vulnerable, en este caso, que es la mujer, que está en una situación muchas veces de inferioridad. Ese es el espíritu del artículo, decís tú. Bueno, entiendo, yo no me he dedicado a eso. Pero puede aplicarse, claro, de otra manera, puede aplicarse de manera fraudulenta. Claro, y lo han tomado. Podría pretender su aplicación alguien que lo que lleva directamente es una denuncia falsa, ¿no? Por ejemplo, se ha mencionado mil veces una mujer sobre su esposo o al revés, un esposo sobre su mujer. Hay cantidad de casos de eso. Hay cantidad de casos de eso. La forma más fácil de sacar al marido de la casa es denunciarlo por abuso. Ya está. La primera cosa tiene que irse. Bueno, es un poder muy grande que se le ha dado a la mujer, a la pareja. Ahora, ¿qué pasa con la...? Se nota por la redacción que eso desaparece, ese privilegio, si es la misma... Bueno, en el caso de Romina Celeste, ella fue muy astuta porque lo dijo la otra. Yo no soy la que... Yo doy cuenta nada más de la cosa. Bueno, ahí ya la ampararía eso. Después se destapa todo que estaba todo programado. Pero si es la misma persona, obviamente que la verosimilitud no se juzga de esa manera. Donde aparezca un indicio de que está fraguando la denuncia, obviamente que le cabe la responsabilidad. Entonces, al final, como han dicho algunos colegas, al final esto va en la misma línea de lo que ya sabíamos, que el derecho no permite que una denuncia que es obviamente malintencionada, tiene responsabilidad. Entonces uno se pregunta, y si no cambia nada, ¿por qué no lo dejamos como estaba? Yo lo que me temo es que en la práctica, con este señalamiento que hizo el legislador, de recordar algo que era obvio, si algo es verosímil, yo no voy a ser responsable, aun cuando no estuviera ese artículo. Entonces, ¿para qué se puso? Bueno, esos señalamientos, para que el juez lo tenga en cuenta, son llamados a atención que por ahí en la práctica terminan desvirtuándose, y empiezan a hacer buena letra, yendo más allá de lo que era el espíritu del artículo. Bueno, entonces ahí puede ser que haya un problema con esa legislación, pero lo que hay que estudiar es la práctica, porque los textos no son los que rigen, es las prácticas, porque eso tiene que ver con la cultura, con los valores, con los prejuicios del colectivo que aplica las normas. Hablando de la práctica, remarco lo que los oyentes ya saben, en este caso concreto, el que disparó la polvareda, ayer hubo resoluciones, y para Romina Papaso, la justicia de Ciudad de la Costa, resolvió la formalización por los delitos de asociación para delinquir, calumnia y simulación de delito. En este caso concreto, deberá cumplir prisión domiciliaria y contavillera por 90 días, mientras continúa la investigación. Ahí, formalización, imputación. Y con respecto a Paula Díaz, que fue quien radicó el 13 de marzo la denuncia que después se supo era inventada contra Orsi, se llegó a un acuerdo abreviado y fue condenada a 20 meses de libertad vigilada. ¿A dónde voy? A que en este asunto en particular terminó habiendo sanciones, ¿no? Si, en lo falso... Hay una condena en un caso y en el otro el inicio de un proceso, ¿no? Bueno, en uno porque aceptó el acuerdo, entonces hay condena, digamos que para el daño que produjo la sacó baratísima, ¿no? Ni siquiera va a ir presa. Bueno, pero eso es culpa de la reforma. Pero digo, es que cuando están tan asesoradas como demostrar... Se negocian las penas, se negocian... Como demostró estar tan asesorada esta militante Romina Papaso, sabían hasta eso. Claro. Le erró... Por eso no es fácil coacharse unos días en Buenos Aires y volver ya preparado. Le erró en que los delitos no eran iguales, unos se pueden arreglar, pero ella intentó arreglar a los gritos detrás de la reja que Orsi, ponerlo a Orsi en el apriete de concederle una nueva oportunidad. Es una descarada, porque están sabiendo todos esos resquicios de la ley, los conocen perfectamente, con lo cual es obvio que está asesorada, esta persona no puede de ninguna manera manejar todos los códigos que ella manejó. Desde cómo presentarse al peritaje, cómo declarar que había... Bueno, la hundió a la otra, pero de alguna manera ella también va a caer. Pero la verdad es que para el daño que provocaron, eso tiene que estar arreglado de otra manera. Bueno, vamos a escuchar a los demás. En el primer entrenamiento que le hace a Díaz, incluso sabe lo de la pena del pago de 12 sueldos básicos. O sea, la induce a la otra a qué figura o a qué carátula tiene que tener la cuestión para sacar todos los beneficios posibles que registra la ley. Como decía más temprano un oyente, tras que este asunto es bastante entreverado, todavía aparece la confusión de los Díaz, porque tenemos a Paula Díaz como denunciante y Jorge Díaz como abogado de Llamanduorcio, con lo cual hay que tener ojo cuando uno dice Díaz. Y nadie aclaró si no son hermanos. Hay que poner el nombre, nombre y especiélago de cada uno, porque si no se arma una confusión brutal. Tú hablabas del aleccionamiento de Romina Papaso a Paula Díaz. Sobre el conocimiento de determinadas leyes y cómo aplicarla. Bueno, ¿qué dicen nosotros? Yo quería decir otra cosa, pero... Gloria. Adelante, Gloria. Sí, sí. No, a mí este tema me lleva a separar la cuestión en dos ítems, digamos. En primer lugar, lo que han sido las declaraciones del doctor Díaz, y lo que eso, por lo menos a mí en lo personal, lo que me ha generado. Una de las preguntas que nos hacían en el intercambio de qué temas se iban a discutir hoy era si esto afectaba la confianza en la justicia. Yo creo que aquí hay que, por lo menos en lo que yo veo, hay que hacer una distinción. O sea, a mí en lo personal me afecta la confianza en la fiscalía, concretamente. Yo no pongo aquí todo lo que es el resto de los operadores de justicia. Pero yo estaba poniendo el foco en la discusión más general que se dio, ¿no? No, y después voy a ir a la ley. No, no estrictamente a lo que ocurrió en el caso de... No, no, no. Y después voy a ir a la ley. O sea, yo tomé dos sistemas, las declaraciones de Díaz y este cuestionamiento que se hace a la ley de violencia de género. Con respecto a las declaraciones de Díaz, a mí lo que me impresionó de su conferencia el otro día en la huella de Sereni, porque digo, aquí hay que tener en cuenta algo muy claro. Quien mejor conoce el funcionamiento del sistema fiscal, quien tiene conocidos en absolutamente todos los ámbitos para hacer las investigaciones que dijo que hiciera. Es exactamente el doctor Díaz. O sea, aquí él está jugando con una situación de privilegio con relación a las funciones que ejerció antes. Y en ese sentido, me parece que se equivocó en dos cosas en esas declaraciones. La dureza con que habla de la fiscal Fleitas, me parece que no correspondía. Él perfectamente podía haber dicho que la fiscal se había equivocado en esto, en esto, en esto. Si desde el punto de vista jurídico entendía que eso ameritaba, pero descalificaron a la fiscal como lo hizo, de falta de confianza, todo lo demás, o diciéndole, botijeando, ¿eh, por qué no hiciste la denuncia? ¿Por qué? Digo, me parece que esas cosas, yo lo lamento muchísimo porque en general siempre tuve simpatía por días, no sé nada, de temas jurídicos, no es lo mío, y tampoco conozco el funcionamiento de la fiscalía, entonces no sé cómo. Pero digo, a mí esto me confirma las subjetividades que siempre se le achacaron a días en su ejercicio de fiscal de corte. Porque esto es más una cuestión de, si ya redondeo, esto es más una cuestión de sus rabias personales anteriores, y por eso dice, y lo otro que me parece muy mal es adelantar esto de la sospecha de que aquí hay una operación montada. Si tú, en la posición de día, siendo quien es, con los conocimientos que tiene, dice eso públicamente, señor, a mí me tiene que dar pruebas de lo que está diciendo y hacer las denuncias que corresponden. Pero volvamos al encare que yo proponía, que es la discusión más general que se abrió, por ejemplo, que planteó la Asociación de Abogados Penalistas a propósito del marco normativo y la falta de garantías que suele darse y que hoy preocupa, dicen ellos, por que hay figuras políticas en el medio, pero que es la de todos los días, en fin, hay distintas situaciones. Por ahí arrancaba Oscar con su intervención. ¿Qué dice Santiago? Y mire, a ver, volviendo un poco a ese tema, yendo un paso atrás incluso, ¿en qué sistema judicial del mundo denuncian con ese nivel de detalle de unos hechos acontecidos hace 10 años, 9 años, a un candidato a la presidencia y eso no termina en una investigación judicial? Yo creo que en cualquier país más o menos con un sistema de derecho más o menos asentado, eso va a suceder. Tengan leyes de género, no tengan leyes de género, sea una legislación amparada por el derecho anglosajón o el derecho que tenemos nosotros más codificado, en cualquier, en cualquier país del mundo una denuncia de este tipo termina investigada por la justicia. Entonces, yo creo que acá lo que viene, la gente que viene con el tema de la ley de género, es gente que viene con su cantarola por otra cosa, más general, porque tiene su agenda en contra de esto, tiene su cruzada, tiene sus intereses, siempre estuvo en contra, o sea, plantear la ideología de género como un cuco que, ¿no? como si hubiera un cuerpo que uno pudiera leer y agarra el libro de la ideología de género y es en lo que está influenciado en la legislación uruguaya. Eso viene con una agenda que aprovecha en esta circunstancia para ponerla arriba de la mesa, pero realmente, y creo que en esto apelo a la sinceridad y a la honestidad de todos los operadores, incluso los que plantearon estas opiniones, imaginen en qué país, en Estados Unidos, se acusan a... las acusaciones que ha habido contra Donald Trump no han ido a un proceso investigativo, no creo que por eso no creo que tengan la ley aprobada de Uruguay de violencia basada en género y por eso se investigan las denuncias de abuso que estuvieron planteadas contra Donald Trump en Estados Unidos. O sea, me parece de alguna manera que es... que viene a cuento, digamos, de una agenda que tiene alguna gente en estos temas y que aprovechó esta oportunidad porque, y con esto concluyo mi primera intervención, y hay un recomiendo un artículo en la diaria hace un par de días que estaba dentro de los materiales para preparar esto, donde tiene que ser, tiene que resultar veridio, o sea, tiene que tener cierta credibilidad la denuncia, quien denuncia tiene que decirlo sobre algo más o menos, sobre esa... Cierta, si es falso le aplica lo que le aplica a cualquiera que denuncia un hecho que no existió, que es falso y por lo tanto por esas mismas razones tenemos a una persona formalizada y a la otra persona ya directamente con un acuerdo abreviado, fin, con o sin ley de género, inventaron un delito, se investigó, después voy a hablar en mi segunda intervención de cómo operó la fiscal y cómo operó la fiscalía, que ahí yo tengo mi otra opinión sobre la administración de esto, pero sobre el marco jurídico, la verdad, me parece que pasó lo que iba a pasar en cualquier lugar con Estado de Derecho en términos de una denuncia estética. Diego. Sí, a ver, yo por supuesto que no soy un conocedor a fondo de estos temas, del Poder Judicial es del que menos conocimiento tengo, tengo la sensación cada vez más y de un tiempo a esta parte que como que el Poder Judicial es como todos, son poderes que tienen que modernizarse, profesionalizarse, la práctica, tiene que ver con la práctica, ¿no? Que vos decías, me parece que gran parte de los temas que estamos viendo que nos preocupan de la justicia en general, para mí a veces tiene que ver hasta con la práctica y con el profesionalismo de quienes la ejercen. Me parece que ahí a veces uno empieza a tener, de un tiempo a esta parte he visto manifestaciones, expresiones, cuestiones de la gente del Poder Judicial, ¿no? Que vos decís, pa, yo querría un poquito más de profesionalismo en eso. Como todo, como vos podés ver docentes y decís, yo, pa, yo querría ver un poquito más de profesionalismo en alguna cosa y como la gente dice, yo querría ver un poquito más de profesionalismo en los políticos, bueno, yo creo que también a veces en quienes ejercen la justicia uno querría ver un poquito más de profesionalismo en el manejo de ciertos temas. Me da la sensación que, claro, el Poder Judicial es el poder que va quedando un poco para atrás a veces, ¿no? Porque el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo dirigido por políticos que toman las decisiones vinculantes con respecto a presupuestos y un montón de cosas, son poderes que han tenido posibilidades de desarrollarse mucho más o de, el Poder Judicial me parece que a veces en algunas cosas capaz se ha ido quedando, el presupuesto es una larga lucha, ¿no? En fin, a mí lo que me preocupa de todo esto es lo que vos decías hoy de la, lo anoté por acá, la vulnerabilidad ciudadana. Yo, yo no creo que esto es blanco-negro, me parece que no hay que ir ahora a posiciones extremistas de esto es culpa de la violencia de género, hay que eliminar esa ley y otros a no, aferrémonos a ella. A mí me gusta siempre ese camino del medio, decir, bueno, hay cosas para corregir porque todo bien, todo bien y yo creo que hay que proteger los sectores más vulnerables siempre en la sociedad, en los temas de justicia, las mujeres hoy por hoy están en una situación de violencia de género, ¿no? mujeres y, es decir, hay que, yo no estoy en contra de eso, me parece que hay que tener un sesgo a favor, digamos, pero yo lo que sí quiero y esas expresiones de ahí del colegio de abogados penalistas, como la asociación, hay algunas expresiones ahí que me parecen pertinentes, que tienen que ver con garantías, todo lo que queremos son garantías y en este mundo que vivimos una desigualdad permanente, cada vez con más dificultades de todo el mundo, lo único que queremos todos los ciudadanos es, ante la ley, dame las mismas garantías de ser todos iguales, yo creo que ese es el tema que todos esperamos de la justicia, que nos dé esa garantía, esa certeza, Y sobre ese punto en particular, Oscar, ¿qué decís? Bueno, lo que digo es que me faltó decir hoy es que la otra cuestión que tiene que ver con esto es algo que mencionaba Diego recién, es decir, no le podemos pedir que ejecute políticas tan importantes al Poder Judicial y cuando digo no Poder Judicial, el sistema de justicia, porque el sistema de justicia se integra con el Poder Judicial y con la fiscalía, vamos a entendernos, el sistema judicial involucra a todos los actores institucionales que tienen que ver con el resultado de una sentencia preceptiva, bueno, sobre esa base, yo creo que no es ingenuo de que no se lo dote de los recursos necesarios, como denunció la actual Presidenta de la Corte, de que es el peor presupuesto en mucho tiempo, porque esto limita enorme, tiene un fenómeno que los sociólogos del derecho sistémico lo explican muy bien, es que si a vos te ponen con la responsabilidad de ejecutar una función pública, llevar, administrar justicia en tal campo, no te dan los recursos y te tapan de expedientes hasta acá y no te dan soluciones, entonces vos decís, entonces yo, me delegan en mí filtrar qué hago con esto, como pasa en todas las oficinas públicas, te traen un carpetazo de este tamaño y no te dan funcionarios, arreglate mijito, entonces vos empezás a filtrar qué es lo que hacés y por ahí se cuelan cosas que no son deseables, porque el sueño que todo lo que se denuncia y cada vez le tiran más cosas al Poder Judicial y sobre todo las cuestiones políticas que son delicadísimas, entonces saturan a los operadores del sistema judicial, no le dan recursos y esto lo que busca es que entre los resquicios que quedan en esta situación algunos tiren para afuera alguna cosa, la fiscal Fleita lo dijo, dice yo estoy con mucho trabajo y yo tengo que decidir qué hago, no tengo por qué decir, yo hago lo que puedo con lo que tengo, esa es la confesión pública de la situación en que están todos los operadores están desbordados de trabajo, no le dan recursos al sistema político y entonces quedamos en manos de decisiones particulares de quienes están en sanidad que en el mejor de los casos son santos varones o santas mujeres que están ejerciendo esa función pero puede haber algún pícaro que aproveche esa opacidad que da esta situación para operar de otra manera entonces acá hay todo un problema que es como sociedad tenemos que decir queremos creemos y queremos seguir creyendo en que la justicia va a resolver todos nuestros conflictos pues démosle los recursos que precisan tiene que haber medios accesibles de probar no puede ser que esta investigación en el caso Orsi la tenga que haber hecho un candidato con un partido atrás claro que está en una situación hasta de privilegio en ese sentido pero si no hubiera tocado a un ciudadano común hacer esta investigación para zafar de una denuncia todavía estaba esperando si tú estás aludiendo a lo que ha explicado el doctor Jorge Díaz en cuanto a que se propusieron con esperando que la carpeta llegue al lugar lo que se resolvió fue el doctor Díaz fue como invertir la carga de la prueba en principio se supone que es inocente toda persona es inocente pero Orsi quería Orsi y su equipo querían que quedara palmariamente claro no que el tema se resolviera por una cuestión formal podría haberlo sacado formalmente porque podía haberse impugnado la denuncia entre los 6 meses y iba a quedar la duda para que no quedara la duda se hizo esa investigación y eso es lo que tú decís es tremendo lo que decís Oscar que no cualquiera puede hacer no cualquiera puede hacer ese tipo es todo un equipo trabajando durante 2 meses para encontrar algunas evidencias y yo creo que cuando esto porque todos se saben en el Uruguay entonces ya se dio en cuenta que venía la cosa y dijeron mejor lo largamos públicamente en un show informativo para sacarle lo que van a presentar la defensa de Orsi y van a presentar en algún momento lo iban a presentar esa investigación no llegó a presentarse ese material no llegó a presentarse en Fiscalía se habían reunido los datos se tenían digamos suficientes elementos como para estar en condiciones de rechazar la denuncia pero sorpresivamente resulta que Romina Papaso y Pablo Díaz salen a confesar e incluso peleándose entre ellas que todo había sido un invento ya se lo había dicho a la Fiscal la semana anterior en un encuentro ahí tenemos un problema porque la Fiscal dice que eso no ocurrió dice que no la interrogó con abogados presentes pero no negó que se hubiera encontrado con ella este caso sigue teniendo cantidad de requisitos entreverados resbalados como yo pienso que Díaz se debe haber hablado con muchísima gente pero esas son cosas que no las podemos o sea lo que manejamos acá es lo que está a la vista entonces ¿por qué creerle a Díaz que dice ¿cuál Díaz? al doctor Díaz que dice que la Fiscal se había entrevistado con esta persona antes cuando la Fiscal claramente dice yo no hablé entonces aquí estamos ante una situación parecida digo uno dice una cosa ella dice no le tomó declaración eso es otra cosa bueno está bien pero las conversaciones privadas Oscar no entran en este campo por supuesto porque todos tienen conversaciones privadas para llegar a sus conclusiones por supuesto y menos en un fiscal eso es lo que me pareció mal Díaz nunca tendría que haber acusado en ese momento en su conferencia de prensa después veamos lo que tienes y sobre todo alguien que tenía el importante informe de pruebas que tienen donde claramente hubo una super investigación que solo se puede hacer con ese nivel de abogados entonces no pero quiero decir una cosa con respecto a la ley que a mi me parece muy bueno lo que tú dijiste no sé Santiago tú ibas por ahí yo iba más sobre este tema estoy tratando de ordenar la discusión se nos va para un lado para el otro porque yo en la ley en donde estamos de qué estamos hablando de este caso o de la ley y el proceso penal bueno ahora en este caso yo quería referirme a la investigación o sea la investigación que se realiza se realiza frente a la señal de la fiscal que un poco que lo estábamos conversando recién de yo tengo muchos temas para hacer tengo un montón de casos y este es uno más y entonces claro el equipo me imagino yo no hablé con ellos no hablé ni con Díaz ni con Yamandu Orsi de este tema pero me imagino entre otras cosas porque para mí una interpretación no entiendo cómo es la fiscal que pone esa prioridad y cómo un público dice eso cuando lo que en definitiva estaba en juego es una interferencia en la campaña electoral donde el sistema de justicia debería tenerlo como prioridad uno número uno para defenderlo está bien ella puso hay unos niños que murieron y son yo me pongo en la situación de la familia de los padres obviamente es muy duro pero si la justicia no tiene como prioridad preservar el derecho más sagrado que tenemos de que no se interfiera en el proceso electoral con causas judiciales que terminaron siendo falsas como esta y bueno sí tuvieron dos meses investigando y me imagino de no haber estado como loco porque la señal que recibieron al día que se presenta la anuncia ah pero yo tengo todo el tiempo del mundo tengo mucho trabajo mucho trabajo y este es un caso más y la elección es ahora en 40 días días ahí con ese no refiere a ninguna de los otros dos días de los apellidos o sea en apenas unas semanas tenemos las elecciones y me imagino la desesperación esto era un hecho esto fue un hecho de campaña política de hecho el único el más comentado de todos hasta el día de hoy lamentablemente en vez de estar discutiendo idea esta campaña al día de hoy lo que más ha discutido es sobre Romina Celeste Paula Día y la causa judicial lo cual a mí además ya aprovecho sé que no era el enfoque de esta tertulia además me parece lamentable pero lo que digo que hay algo de la administración del caso en la fiscalía que ni lo priorizó como yo considero como ciudadano que para proteger mi derecho a ir a elecciones limpias tendría que haber recibido una instrucción o tendría que haber tenido el buen sentido común de que es un caso uno para priorizar y por otro lado el equipo frente a esa señal y yo hubiera hecho lo mismo que hizo el equipo de la defensa de Orsi salir desesperado a probar que soy al revés a invertir de alguna manera invertir la carga de los problemas porque si no esto se resuelve en noviembre cuando ya están elegidos y queda la sombra de la duda o qué está bien además el ideal democrático es que todos seamos iguales frente a la ley y en vistas de un proceso electoral también si vos sos candidato y tenés la suerte de poder contratar a nada menos que Jorge Díaz bárbaro pero si no tenés los recursos y no tenés un equipo jurista alrededor que vas a depender de un abogado de oficio pero además Diego yo creo esto digo está bien yo entiendo además que como integrantes de la fuerza política donde uno de sus candidatos principales ha sido nefastamente usado para intervenir en la campaña política y lo analizan como fuerza política con criterios políticos está muy bien para ti lo primero es eso porque consideran que esto fue una intervención armada para incidir en la campaña política yo no lo tengo tan claro de que haya sido armado para incidir en la campaña política si claramente aquí hay algo armado pero entonces donde hay que poner el foco es justamente ahí dejémonos de seguir discutiendo los laterales porque yo te voy a decir una cosa yo en el lugar de la fiscal si tengo un tema de niños importantes para resolver para mí sería mucho más importante que lo que están diciendo dos personas con cuestionamientos sobre un candidato a la presidencia o sea institucionalmente yo y bueno y ahí va lo que decía Oscar cada criterio el criterio de cada juez de cada fiscal y qué es lo que maneja y cómo lo maneja digo aquí no se pueden atribuir intenciones políticas de que lo dejó para atrás porque lo dejó para atrás porque no está de acuerdo no me parece ahí es donde tenemos que ser cuidados yo voy a investigar lo dijo diciendo que tenía un trabajo impresionante para complicar más las cosas porque esta ensalada tiene todo tipo de ingredientes que rico la relación entre Jorge Díaz y Sandra Fleitas tiene antecedentes viejos y complicados de cuando Jorge Díaz era fiscal de corte y Sandra Fleitas era fiscal hubo roces roces varios enfrentamientos sanciones ese tipo de cosas vinieron a encontrarse los dos en este caso ahora me parece importante con relación a la ley que no le he podido decir todavía dos cosas que dijeron tanto Oscar como Santiago te iba a decir Martín que es el tema cultural lo decía muy bien Oscar la gente que hoy está formada en estos temas de derecho y demás el tema cultural que detrás de eso toda la formación académica en materia de leyes y en materia de derecho penal y lo que decía Santiago porque digo tomo estos dos elementos de que aquí evidentemente hay dos grupos hay un grupo que está empeñado en desterrar de la faz de la tierra la ley de violencia de género y hay grupos que la defienden o sea yo aquí cuando voy a la ley trato de interpretar lo que fue el espíritu del legislador que es lo que clásicamente en este país se ha manejado o los que hemos tenido la experiencia parlamentaria podemos decirlo pero quiero decir ¿por qué digo esto? porque el tema de la violencia contra las mujeres y el tema de de reconocer la violencia hacia las mujeres como un delito tiene 30 años o sea es muy muy reciente en la historia del derecho y de nuestros operadores del derecho entonces aquí también lo conceptual en esto influye para que haya un grupito que diga que hay que cerrar pero en realidad yo trabajé mucho con la convención de Belendo para que fue bueno se presentó en el 94 pero recién Uruguay la ratifica en el 96 o sea en el 96 entra en vigor y Uruguay la ratifica pero y que rápidamente Uruguay en eso tuvo un papel fundamental porque en el 95 se introduce en el código penal el delito de violencia doméstica como un delito como que agredir dentro del ámbito familiar entonces toda esta cuestión que ha llevado muchísimo a grupos de mujeres a organizaciones de la sociedad civil a poner el tema sobre la mesa y de que estaba mal porque venían siglos de haber de haberse cometido este delito contra infinidad de mujeres lleva mucho tiempo de acomodación en las leyes entonces yo también en esto estoy de acuerdo con Oscar si aquí hay que cambiar artículos digo bueno no le tengamos miedo pero enfrentémoslo de una vez por todas porque es cierto el derecho de inocencia lo tenemos que preservar entonces si hay que cambiar cambiémosla ahora no ataquemos la ley porque digo la ley está reconociendo una situación eso es lo que dice Santiago que hay una agenda para mover eso cambiar eso y yo insisto en que el problema es cultural y que es no nos olvidemos presupuestal porque si no es la mitad de la voluntad la voluntad simbólica es una cosa que si sabemos que no va a tener efecto porque no le damos los recursos es como negar lo que está escribiendo con una mano lo borra con el codo